Una guitarra, un tambor Y un cante por la arena Una guitarra, un tambor Y un montón de gente buena Buena, buena Que te da en el corazón Y un cante por la arena Una guitarra, un tambor Y esto se siente, se siente Con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Y esto se llama, se llama Rocío Un sendero entre los pinos Mi camino y mi hermandad Mi camino y mi hermandad Un sendero entre los pinos Mi camino y mi hermandad Y un sendero entre los pinos Mi camino y mi hermandad Rocío y peregrino Peregrino En mi forma de rezar Y un sendero entre los pinos Mi camino y mi hermandad Y esto se siente, se siente Con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Y esto se llama, se llama Rocío Un fandango bien cantado Que sale del corazón Que sale del corazón Un fandango bien cantado Que sale del corazón Y un fandango bien cantado Que sale del corazón Y esto se siente, se siente Con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Y esto se llama, se llama Rocío Rocío Un llanto por las arenas Cuando tengo que volver Cuando tengo que volver Un llanto por las arenas Cuando tengo que volver Rocío del amor mío Mío, mío Rocío de mi querer Y un llanto por las arenas Cuando tengo que volver Y esto se siente, se siente Con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Y esto se llama, se llama Rocío Música 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 Música